Panigia le tiraba bosta a los desca... ¿Cuándo te anotaste en el Homero? ¿Hace poquito? El año pasado. El año pasado. Sí, porque es una vacante limitada, Ricardo. Cada vez son malos que quieren anotarse ahí. ¿Vos fuiste al Voice cuando fue el acto de Maduro? No, no fuiste. Para nada. No, en el acto cuando estuvo al Voice yo no entré. ¿Por eso? Yo no entré. Fui, fui tú en el barrio. Pero no, no, no estabas militando. ¿Quién? Vos, en esa época. Sí fue hace cuántos, cuatro años, tres años. 2013. Después que murió Chávez fue. Sí, fue después de la muerte de Chávez. Ni bien murió Chávez el acto de Nicolás Maduro, pero no entraste en algo. No, yo te dije que no. Si yo me había ido con un par de mutantes del abasto. Y descavíamos. Yo estaba en pedo ese día. Porque recién ahí empezás a militar vos. No. Cuando fue lo de Mitre fue la primera vez que el barrio Mitre, lo de la inundación. Si vamos a la que es, Campo Rabasto se abrió conmigo y un par de pibes más. Eso fue en 2009, 2008. Antes de que yo encane. Pero no estabas militando, te veía todos los días, no estabas militando. Pero no ese es el tema. El tema es que Canigia dijo que estabas adentro en el acto de Maduro y eso era mentira. Yo no estuve, Ricardo. No, ya sé que no, ya sé que no, porque yo estaba en la web y de hecho cuando fui a la marcha del Borda, yo te conté que fui a la marcha del Borda y todavía no habías arrancado. Cuando te invité a la 26 de julio dijiste que no querías saber nada de política. No, porque yo sabía, porque con la 26 tuve... Pero no, pero dijiste que no querías saber nada de política en esa época. ¿Entendés? Y que no, yo no estoy ahora en política. Estoy militando desde la licuación. Es otro palo. Si tengo la foto acá, te lo muestro.